Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a les suscribas, comenzamos con la información deportiva, Orensen Sporting Club hizo oficial la llegada de el extremo de 24 años Adolfo Muñoz para la próxima temporada, en las últimas horas se dio a conocer el nombre de Lisandro Alzugaray para Liga de Quito quien es del agrado de Luis Zubel Díaz, sin embargo mientras Liga de Quito habrían estado analizando su contratación, el club Sportemolet se les adelantó, ya que de acuerdo a lo mencionado por el periodista Stalin Coveña en su cuenta de Twitter, el ex Universidad Católica ya está listo para ponerse la camiseta azul del club Sportemolet para la próxima temporada, cabe mencionar que además de Lisandro Alzugaray, los nombres que ya están como refuerzo del MLE son Miller Rolaños, Brian Angulo, Rolando Silva y Luis Caicedo, el defensa Andy Velasco sonó para reforzar a MLE, el saguero central ex-Cumbayat y que estuvo en Liga de Quito tenía como principal opción al bombillo, pero en las últimas horas se pudo conocer que Velasco firmó por cuatro temporadas con Independiente del Valle, Los rayados tienen en mente reforzar su saga central debido a que Luis Segovia manifestó que no seguirá en el club, a pesar de que Universidad Católica tenía la intención de renovarlo, Facundo Martínez saldrá del trencito azul tras 11 años, Según información de la prensa deportiva, el argentino nacionalizado ecuatoriano sería nuevo refuerzo del club Sportemolet, ya que el jugador Facundo Martínez es un pedido del flamante DT millonario Miguel Rondelli, El saguero y medio centro de la Universidad Católica Kevin Mindat, quien habría sido pedido por Miguel Rondelli, sin embargo Universidad Católica no lo piensa ceder en la siguiente temporada, ya que esperan por una oferta del exterior, por lo que queda descartado para el bombillo. El argentino Mauro Quiroga no continuará en MLE y sus reemplazos ya empiezan a tomar fuerzas. Los eléctricos están analizando la contratación de Santiago Giordana, cabe mencionar que además de MLE, Giordana también está en la mira de Barcelona Sporting Club. Continuamos con novedades de Barcelona Sporting Club. El presidente de Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, fue invitado al programa El Show del Fútbol, donde dio a conocer varios temas del equipo torero. El directivo mencionó que ya tienen contratados a 5 nuevos refuerzos y que vuelven 3 jugadores importantes del plantel. Tenemos alrededor de 5 nuevos jugadores ya contratados, tenemos 3 que regresan, ya seguro que los consideramos refuerzos. Son Josué Quiñones, Mario Pinaida y Gabriel Cortés, que justamente esta semana está resolviendo su tema judicial para incorporarse al equipo. Luego mencionó, volvemos el día 2 de diciembre, estamos tratando de hacer partidos amistosos aquí en el país, trabajar dos semanas, un poco más, cerca del 18 al 20, los chicos van a disfrutar con su familia de las fiestas. Volvemos el 2 de enero, hoy hay una propuesta para hacer la pretemporada en Estados Unidos. Trabajaremos hasta el 11 de enero aquí en Guayaquil y desde ahí hasta antes de la noche amarilla vamos a ir a Estados Unidos. Culminar la pretemporada y jugar partidos amistosos, eso ya está cerrado pero tenemos que firmar lo acordado. Alfaro Moreno también dio detalles de la situación de Damián Díaz y Fidel Martínez. El directivo aseguró que ambos jugadores seguirán en Barcelona por un año más. Fidel Martínez firmó contrato por un año, mientras que Damián Díaz ha renovado con el equipo torero por una temporada más. Además, Alfaro Moreno dio a conocer la fecha para la noche amarilla en 2023. El directivo amarillo junto a su directorio decidieron que este evento se desarrollará el sábado 28 de enero en el Estadio Monumental. Solo le faltaría la hora por confirmar. Alfaro también se refirió al invitado especial y reveló que ya lo tienen confirmado. serán un jugador recién retirado. Alfaro señaló que definitivamente no se presentará a la reelección para presidente de Barcelona Sporting Club y que regresará a sus labores cotidianas. Además de mantenerse como socio del ídolo después de terminado su periodo. Confirmado, Fabián Bustos seguirá siendo el DT de Barcelona Sporting Club para la próxima temporada 2023. Así lo confirmó Alfaro Moreno. Debido a la salida de Leonay Sousa de Barcelona Sporting Club y de la posible salida de Nixo Molina, el equipo torero ya está buscando su reemplazo. Según varios medios allegados a Barcelona, Reni Jaramillo será jugador de Barcelona Sporting Club para la próxima temporada. Todo estaría acordado para que el mediocampista de contención utilice la camiseta amarilla. Santiago Jordana tuvo un gran año en Muzurruna Sporting Club, convirtiéndose en figura. Tras aquellos, los equipos más importantes del fútbol ecuatoriano pusieron su mirada en él. Donde se pudo conocer de manera oficial que Barcelona Sporting Club tiene como opción principal contratar a Santiago Jordana como subgoleador para el año 2023. Cabe mencionar que Santiago Jordana anotó 11 goles con la camiseta del Ponchito. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.